Este es el Tratado Antártico. Esto se firmó en 1959, lo firmaron los gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión de África del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Estas son las reclamaciones que hay hoy en día de la soberanía en la Antártida. La parte argentina está superpuesta con los intereses del Reino Unido y de la República de Chile. Uno entendería que tanto Chile como Argentina tienen derecho por una cuestión de que están ahí pegados. La plataforma continental. La plataforma continental, lo mismo que Australia o Nueva Zelanda, están muy cerca de la Antártida, entonces ahí hay una cuestión de cercanía. Incluso Argentina es el primer país del mundo que coloca una base sobre la Antártida en 1908. Entonces quizás es la que más derecho tiene a reclamar soberanía sobre ese territorio. Primero porque geográficamente es la que está más cerca. Tierra del Fuego, la puerta de entrada a la Antártida. La Península Antártica está casi metros de la superficie continental de la Argentina. Entonces es quizás la que tiene más, para mí, derecho a reclamar esas cosas. Esto que decías vos, tradición histórica de presencia e ininterrumpida en la Antártida. Histórica. Esa fue una política de Estado de Argentina, por ejemplo. Sí, claro. Ahí tenés una. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, ahí tenés un claro ejemplo y Reino Unido, a través de las Malvinas, le permite un acceso a la Antártida. O sea, no es solo la presencia en Malvinas por los recursos alrededor de Malvinas, es una cuestión estratégica de presencia en Sudamérica, sino es la puerta de entrada a la Antártida, a la discusión Antártica. La discusión Antártica y los recursos que hay, incluso también en el mar Antártico y en la Antártida misma. En la Antártida tenemos agua dulce, proteínas, minerales y energía. ¿Qué más necesitas en la vida? Un fulbito. Un asadito. Sí, un fulbito. Si hay proteína, capaz podemos hacer un asado. Se estima que la Antártida conserva entre el 70 y el 90% de agua dulce del mundo. De todo el mundo, solo el 3% es agua potable. Bueno, de ese 3% que es agua potable, entre el 70 y el 90% está en la Antártida. Entonces, fíjense si no es importante la Antártida en el mundo. Uno de los recursos que siempre se habla que las futuras guerras van a ser por el agua, ya lo estamos empezando a ver, el problema del agua. Bueno, la Antártida conserva entre el 70, según las estimaciones, las más bajas le dan 70, las más altas le dan 90. O sea, en algún punto de eso está. Tenemos proteínas, hay peces, hay krill, que es un pescadito, un crustáceo. El que se come la ballena. El que se come la ballena, claro. Hay ballenas, hay pingüinos, hay biodiversidad en la Antártida. Lejos de esta idea de que la Antártida es un desierto de hielo, no, hay biodiversidad en la Antártida. Tenemos minerales como titanio, platino, manganeso, cobalto, zinc y hasta oro. Tomá. ¿Sí? Estos minerales muchas veces se encuentran presentes en los nódulos polimetálicos. Son como unas bolitas. ¿Qué es eso, brudo? A ver, ¿lo está viendo la gente? Ahí lo ve la gente. ¡Qué producción del carajo! ¡Oh! ¿Ves? Nódulos polimetálicos abundan en el fondo marino. ¿Bien? Estos son unos nódulos, son como unas pelotitas de tenis, digamos así. Son nódulos, son unas pelotitas que adentro de esas pelotitas se concentran estos minerales. ¿Sí? Ahí va. Están en la superficie del fondo marino. Bien. Es decir, si vos te metés ahí a bucear y le das a tal fondo, le das a tal fondo, te vas a encontrar con estos nódulos polimetálicos. ¿Qué hay? O sea, que en el fondo del mar, en la Antártida, hay recursos minerales. Por esto es importante el cuidado científico, digamos, que tenga fines científicos y ambientales. Porque la explotación de estos minerales podría afectar la producción de oxígeno en el fondo marino. Bien. Estos nódulos también ayudan al equilibrio del ecosistema. Digamos, no es que lo podés extraer así nomás y dale que va porque no... No, es como todo. Hay un efecto colateral, digamos. Hay una externalidad. Claro. Pero también hay energía, amigo. Hay energía, hay petróleo, hay gas. Hay un elemento que se llama helio 3. Helio 3. Sí. Como odiaba la tabla periódica, boludo. No, ahí sí. La odiaba, boludo. El helio 3 es un elemento que se busca en la luna. Digamos, no está en cualquier lugar del mundo. No es que es un elemento que lo encontrás fácilmente. Está en la luna o en la Antártida. Bien. Entonces, esto es una noticia de National Geographic. ¿Qué es el helio 3? El oro de la luna. Le dicen el oro de la luna. ¿Y para qué verga se usa el helio 3? Para la fusión nuclear. Tomá. Sí, cuando hablamos también de esta... Un gran tema, la nuclear argentina. Esa hay que traerlo. Bueno, que se está desarticulando toda la cuestión de... Mirá, esto es necesario para la fusión nuclear, el helio 3. No es que sea necesario. O es un elemento que puede servir para... Es un elemento que puede servir para la fusión nuclear y que probablemente sería más efectivo, más seguro y tiene un montón de condiciones. Por eso... O sea, pero hoy por hoy no se usa. O sea, hay conocimiento científico, pero no está aplicado a medio de producción, digamos. O sea, en 2019 la Agencia Espacial Europea anunció su intención de investigar la posibilidad de extraer recursos naturales del suelo lunar. Lo que tiene que valer eso. Bueno, y eso está en la Antártida. Entonces, también te decía, hay energía, hay petróleo, también hay gas, hay combustible de alta intensidad, el hidrato de metano. ¿Sí? Entonces... ¿Viniste on fire, amigo? No, vino on fire, estuve escuchando unos podcasts ahí. Están debajo del permafrost de la superficie de la Antártida. O sea, estamos hablando de una zona sumamente estratégica para el futuro de la humanidad. Hay agua, hay fuentes de energía. Hay proteínas. Y es, entiendo, también un regulador climático de la Antártida. O sea, el deterioro de la Antártida debe tener algún efecto colateral en el clima tal cual lo conocemos. Entonces, estamos hablando de un sector sumamente estratégico. Recientemente se conoció la noticia, vos lo decías, que Rusia había descubierto petróleo en el mar Antártico. Lo mismo ocurre en las Islas Malvinas, donde Gran Bretaña está llevando a cabo un proyecto para extraer petróleo con una empresa que se llama Navitas Petroleum, ahí en las Islas Malvinas, en la cercanía de las Islas Malvinas, violando la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sobre el mar argentino. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque Argentina es un país bicontinental. El reclamo sobre la soberanía de la Antártida es histórico de la Argentina. Y si nosotros consideramos a la Antártida como territorio nacional, nos da que el centro geográfico de nuestro país estaría más cercano a Tierra del Fuego que al centro del país como lo conocemos hoy en día. Sí, estás hablando de otra escala de país. O sea, si considerás eso... Sí, hay varias cuestiones, pero la Antártida, por esto que te estoy diciendo, que son los recursos que hay en la Antártida, que son muy ricos, y que en el futuro, en un mundo donde van a empezar a escasear los recursos, lo veníamos hablando, los recursos no renovables y todo eso, se va a acudir a la Antártida para ver explotar esos recursos. Pero además, lo que también mencionabas vos, el tema del equilibrio ecosistémico. Bueno, ¿qué está pasando? Empiezan a jugar los intereses de las potencias mundiales en esos lugares. Por eso la presencia de Estados Unidos, ¿te acordás que vino la generala del ejército, Laura Richardson, que estuvo en Ushuaia, justo cuando Milley también viajó a la Antártida, por eso fue uno de los primeros viajes que hizo el presidente, el expresidente, que también lo veníamos mencionando, también... Sí, digamos que los yanquis están lejos porque no son boludos. No, claro, y además está también el Estrecho de Magallanes, ahí que para el Comercio Internacional también es muy importante, porque si no te tenés que ir hasta Panamá, hay una cuestión estratégica a nivel geográfico. Súper interesante, amigo. Esto es para seguirle dándole cuerda a esto, en términos históricos. Podemos explorar también la historia argentina en la Antártida, la presencia argentina. Puede que haya una sección que sea la Antártida, todos los programas, cada 15 días hablamos de la Antártida. Es una re bandera. No es mala, no es mala. Para plantar bandera no existe eso. No existe, ¿no? Estamos descubriendo un nicho. Full nicho. Pero bueno, lo tomamos nosotros. No van a venir a mirar los pingüinos nomás. Y además, desde abajo. Desde abajo. Desde el permafrost de la Antártida. No, muy bueno, muy bueno. No, muy bueno.